Don Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, un gusto estar en el programa Canal 11, en el programa del pueblo que llega a todas las comunidades y a todos los alrededores de Santa Cruz. A su orden, hermano. Claro que sí, don Víctor Hugo, ¿cuál es el motivo de su presencia en este momento allá en la Ciudad de La Paz? Bueno, primero la reunión con varias organizaciones sociales que tienen que ver con el tema de la defensa de los derechos humanos. Lo otro es tratar de cambiar un nuevo directorio aquí en La Paz de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de La Paz. También estamos en reuniones mañana con CONALJUVE, con quienes tenemos a nivel nacional un convenio. Por eso es que la asociación tiene representantes en cada uno de los departamentos de las FECUVES para que puedan formar parte en la defensa y fiscalización y apoyo al tema de los derechos humanos, mi querido hermano. Don Víctor Hugo, el tema de los derechos humanos realmente da mucho que desear en Bolivia. Vemos la violación de los derechos apropios y extraños. Acá vemos el tema de los periodistas, vemos el tema de la expresidenta Yanine Aña. Hay muchos casos que se están en la palestra. Y no vemos hoy, don Víctor Hugo, el accionar de instituciones fuertes que representen a estos ciudadanos, que hagan valer los derechos individuales, los derechos como seres humanos. Nosotros, bueno, hemos, nuestro fuerte de nosotros es la prevención. Hemos atendido muchos casos, generalmente a la gente humilde, ¿no?, que no tiene la posibilidad de tener un defensor, un abogado. Y cuando se vulneran los derechos es cuando entran en indefensión, cuando no tienen nadie que los defienda. Ha habido el tema más político de la gente que hoy está siendo notificada para ser apresada por los que participaron en los bloqueos y demás cosas. Nosotros estamos haciendo la representación pertinente, pero siempre no van por el conducto. Nosotros, como derechos humanos, aparte que todo el trabajo que hacen los abogados de la asociación es en forma voluntaria. Estamos atendiendo en provincias también, pero la gente generalmente se agarra a su abogado y cuando ya no pueden hacer nada, recién vienen a dar parte. Porque nosotros, si bien por la prensa nos enteramos, tenemos que también cumplir algunas modalidades. Porque nos ha pasado alguna gente que nosotros hemos entrado a ver el tema de sus derechos y sencillamente a veces hemos salido mal parados. Nosotros podemos decir, no, mi abogado está presente y bueno, son ellos que nos van a defender. Nosotros estamos viendo el tema de los derechos humanos a nivel interinstitucional en el tema. Por ejemplo, cuando estaba la señora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la señora Carvajal. Nosotros hemos tratado de no ir a quitar espacios. Ya cuando hay una institución que está atendiendo esos espacios, hemos tratado de no entrar en competencia. Porque lo que menos hacemos es tratar de buscar protagonismo con desgracia ajena. Nosotros estamos siempre al lado del que está siendo vulnerado, aquel que no tiene un juez natural, un debido proceso. Recientemente en Santa Cruz hemos atendido varios casos de algunos jueces que se guardaron los fallos que tenían que hacer, ¿cierto? Y hacían aparecer de la noche a la mañana con una fecha de dos meses de retraso. Todas esas irregularidades nosotros hemos estado denunciando al Consejo de la Magistratura y también a los jueces anticorrupción. Nosotros tratamos en lo posible de no aprovecharnos de la coyuntura y siempre Derechos Humanos ha estado con su equipo de practicantes también, que son el voluntariado de la Universidad Gabriel René Moreno de Trabajo Social, los de Relaciones Internacionales y Derecho. Siempre han estado apoyando voluntariamente más los abogados que tenemos en la institución. No es que nosotros no hayamos estado presentes. Todos saben, cuando estaban los presos y perseguidos políticos, nosotros con nuestros recursos pusimos una carpa durante años ahí en la plaza principal. Y amén, gracias, ¿no? Salieron a dar gracias a todo mundo, menos a aquellos que estaban en la plaza poniendo todos los días a la gente, a los voluntariados en defensa de los presos y perseguidos políticos. Entonces, a veces lo hacemos no reclamando, pero valga la oportunidad que siempre que hemos hecho lo hemos tratado de hacer desde un punto de vista más institucional, tratando de no valernos de desgracia ajena para poder sacar rédito. Sé que han estado mucha gente incluso al servicio, como nos han tomado el pelo también algunas veces después de que los han trasquilado algunos abogados, cuando ya están en toco, recién vienen y recurren a derechos humanos cuando su proceso ya ha sido vencido, cuando su proceso ya ha sido prácticamente anulado. Entonces, en esas cosas laborales estamos atendiendo un caso de señora que ha sido echada después de 15 años de trabajo, del lugar donde trabajaba sin gozar de los beneficios sociales. Recientemente hemos hecho apresar a un violador que ya la justicia lo había alargado. Entonces, todo ese trabajo nosotros no cobramos, lo hacemos voluntariamente y obviamente agradeciendo a todos esos abogados que atienden con gratuidad. Nosotros siempre estamos presentes, si vienen y recurren los familiares, nosotros estamos ahí prestos para tomar en cuenta. Tampoco podemos estar a la casa de los casos porque nosotros nos movemos con nuestros propios recursos. Don Víctor Hugo, usted mencionaba, han hecho muchas denuncias, han hecho conocer al Consejo de la Judicatura y otros organismos más gubernamentales. ¿Hay respuesta de estos organismos? ¿Se está tratando de solucionar estos problemas de violación principalmente a los derechos de las personas? Nosotros hemos hecho las representaciones, tanto es así, poco lo sacamos, incluso el anterior comandante de la policía boliviana de Santa Cruz, el comandante cruceño al que salió, siempre invitaba a la supervisión de los actos de la policía. Hacíamos seguimientos en algunos desapoderamientos, incluso que hacían algunas intervenciones, como el caso de la Alondra. Nosotros no quisimos oír porque sabíamos que después de mucho tiempo no iba a haber nadie y así pasó, pero nosotros hemos estado haciendo seguimiento en Guarnes, en la Alondra, en San Ignacio Velasco, en los conflictos de Lino, en los conflictos que hubo recientemente, pero no hemos estado saliendo a la palestra para sacar rédito. Nosotros hacemos nuestro trabajo, cumplimos, ¿cierto? Hay veces que nos toman el pelo, nos hacen mentir y tratamos de nosotros de no perjudicar a nadie, de salir, que las autoridades puedan atender su caso y en su defecto. Nosotros denunciamos públicamente, sea juez o fiscal, porque ha habido denuncias de extorsión de algunos fiscales que son de alto rango, porque ya eso está en otros niveles, se está procesando, porque nosotros fuimos precisamente a intervenir y como los fiscales a veces no nos dan importancia, entonces tenemos que recurrir a la instancia superior y la instancia superior ha estado dándonos respuesta, por eso es que la mayoría de los casos que hemos atendido ha llegado a una culminación y a un final feliz. Hay temas quizás, yo no sé, don Víctor Hugo, por ejemplo, el tema del paro de los nueve días, donde la policía se extralimitó, se propasó, digámoslo así, en el actuar con la población. Ahí tenemos el caso de ese señor minusválido y el tema del niño, del joven, del adolescente, que fue apuntado con una pistola por parte de un policía. Se terminó el paro y se acabó esta situación. Nadie dice nada con relación a ello. Bueno, de lo que nosotros pudimos nosotros rescatar de la misma institucionalidad es que había algunos infiltrados, algunos delincuentes que usaban uniformes policiales incluso, pero nosotros hemos tratado de hacer seguimiento a ese caso, pero por ahí un abogado que se metió y dijo que él estaba llevándolo, entonces nosotros, bueno, no vamos a pelear un caso, porque nosotros, uno que no cobramos y dos que lo hacemos con el... si la familia, ¿no?, de esos afectados, y si no han tenido resultados con los abogados que estaban llevando el caso, nosotros estamos prestos a reabrir casos, nosotros estamos reabriendo casos, incluso de violación que habían sido cerrados por unos fiscales, en todo aspecto nosotros hemos estado trabajando con los ancianos, con todo, pero lo hacemos en la dimensión que nuestra competencia alcanza. Nosotros no usurpamos funciones, si bien hacemos el seguimiento, no hacemos de fiscales ni de jueces, lo que hacemos es que el juez natural le dé todas las garantías de defensa, y si no tiene defensa, nosotros le ponemos el abogado de un voluntario para que sus derechos no sean vulnerados. Tampoco, ¿no?, tampoco nos ha pasado, una señora ha ido a ver que su hijo lo habían maltratado y demás cosas, cuando vemos el caso, ese muchacho había cometido hurto, había sido reincidente, y obviamente fue apresado y llevado, pero quienes le tiraron la tunda fueron los vecinos, no fue la policía, entonces tuvimos que aclarar y hacer que las cosas vayan y enderecen por el conducto regular, entonces hay gente que también nos toma el pelo en distintos campos, entonces tenemos que nosotros mismos revertir muchas veces acusación y convertirla pues en la realidad para no favorecer a nadie. No estamos en contra, ¿no?, de la policía, pero también estamos cuestionando el accionar de algunos miembros de la policía, la superioridad, que ha permitido excesos y que ha permitido que entre sus filas estén gente paramilitar, que ha estado vistiendo incluso uniformes de policía, que se ha visto tanto en La Paz como en Santa Cruz, que vestían a alguna gente, militantes del MAS, uniformes de la policía boliviana, sin ser estos policías ni egresados de la escuela básica, por lo menos de policía. Muy bien, yo quiero agradecerle, es grave esa situación, imagínese, ¿no?, la policía socapando, siendo cómplice de esa situación, ¿no?, que usted nos está manifestando. Don Víctor Hugo, quiero agradecerle por estar siempre en Buenas Noches Santa Cruz y éxito en este encuentro que están llevando a la Ciudad de La Paz. Gracias. Quisiera yo ver también el tema de lo que han hecho en San Julián, han apresado, han tenido de rehén otra vez a un coronel, a un comandante, eso, esa clase delincuencial, nosotros dijimos, la policía debe ser seria, porque de un tiempo a esta parte las fuerzas armadas y la policía boliviana está siendo maltratada y rebasada por delincuentes terroristas que están portando armas, están dando el lujo de secuestrar autoridades, y esto el ministro de gobierno debe verlo con seriedad, porque se trata de personas que responden a una institución y que son autoridades competentes que tienen que lidiar con los delincuentes y a ellos hay que tratarlos de la misma forma como se debe hacerlo. Si hubiera sido un autonomista, el que porte armas, el que secuestra, ahorita estuviéramos intervenidos, hasta con aviones, helicópteros, estuviéramos encima en Santa Cruz. Entonces queremos también que a la policía se le dé la potestad de que puedan apresar a estos tipos y sean sancionados y castigados como corresponde. Muy bien, muchísimas gracias don Víctor Hugo, pasate muy buenas noches.